Ha pasado tanto tiempo Y se me hizo tan difícil poder vivir sin ti ¿Qué cosa crees? ¿Que soy feliz? Si no tengo tus besos No tengo tus caricias Vivir sin ti No es fácil No pensarás Que sin ti es que no pase No te equivoques Quizá morir No comprendía Debes saber que te amaba Pero el destino Nos ha pasado ¿Tú pensarás que sin ti ha sido fácil? Que sé morir por tu amor Al saber que te ibas con ella Y una remedio No tiene caso seguir así Son tantas noches Que no dormí Pues trataré No olviden Yo tan pobre Yo tan pobre Que desgracia para mí Yo tan rico Yo tan pobre Que desgracia para mí Para bailar Y tú tan bonita Para gozar Para gozar Y tú tan bonita Y tú tan bonita Y tú tan mató Música Pasiones, con cariño, se pasea, se pasea, dale que dale, dale, que dale, dale, que dale. Una vueltacita más, yo grita más, gozando, 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 gozando. Pasión andina, pasión de multitudes, sí, sí, sí.